Festejar el Día del Empleado Comercio realmente no hizo un día espectacular y quiero aprovechar para saludar a todos los compañeros de Empleado Comercio que hoy en su día tienen que festejar y están en el feriado. ¿Qué negocio sos? Yo soy de Carrefour y acá hay mucho de Carrefour, de Bea, de Coto, o sea, el Empleado Comercio está, lo de la peatonal, los negocios chicos también, así que eso es un buen logro. Por más que cada uno está en su negocio trabajando todos los días, acá se produce la comunidad. Sí, la verdad que nosotros hace un tiempo no teníamos el Día del Empleado Comercio, ahora tenemos el Día del Empleado Comercio, los compañeros de la peruana también tienen el Día del Empleado Comercio, por eso es muy bueno. ¿Qué se toma acá? Y acá, como hay chicos, naranja, los mayores toman un poquito de coca con algo. ¿Qué se toma de coca, papi? Sí, con algo con parmé. No, pero bien, tranqui porque hay que salir a manejar. ¿Cuántos años vos de trabajador? ¿Eh? ¿Cuántos años de empleado? Yo tengo 35 años. ¿Muchos años? Sí, muchos, toda una vida casi. Sí, sí. Y que este día se festeja siempre con mucha gana. Sí, siempre, siempre. Y aún cuando está el tiempo nublado, igual festejamos nuestros días. Hola, ¿qué tal? ¿Todos empleados de comercio? Sí. ¿De qué negocio? Carrefour. ¿Los cuatro? Sí. ¿Se conocen entonces con los compañeros de la mesa? ¿De cuál? Otra sucursal, capaz. ¿De cuál? A Nakel Mella. Ah, ni los familiares de ella. Ah, bueno. Bueno, ¿qué se siente un día como hoy? No sé, todos celebrando, contentos, felices. Y una gran hermandad se produce acá. Ver tanta gente que pertenece al mismo rubro que uno. Tal cual, tal cual. Y bueno, habría que... Lo que queda acá es disfrutarlo y estar bien con toda la gente y demás. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo, mateando y pasar una tarde. Feliz día. Gracias. ¿Dónde te trabajas? De Paraná, en Multirrepuestos, Fora América. Bien, un día feliz hoy, ¿no? Gracias a Dios y lindo, sobre todo. Lindo para pasarlo acá entre familia y la verdad, muy lindo. ¿Cuántos años de empleado vos? Yo voy para 22. Ah, muchos años. ¿Y siempre en el mismo lugar? Siempre en el mismo lugar. Así que hoy es un día feliz realmente, ¿no? Orgullo de lo que haces. Exactamente. Bueno, así se banca la familia y todo lo demás. Y mientras a uno le gusta, lo que hace, no, no se sienten los años. Bien, bien. Feliz día. Gracias. ¿Cuántos años de empleado comercial? 30. ¿30 dónde? 30. En carnicería siempre. Muy bien. Muchos años en el mismo lugar, ¿eh? Hay que tener seguramente muchas características, cualidades para poder hacerlo. Sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Tirando. Sí. ¿Con fernecito o coca nomás? No, coca nomás. Tranqui. Un hermoso día les ha hecho. La verdad que sí, muy lindo día. ¿De dónde son? ¿Dónde trabajan? Viviendo de Rigo. Así que dedicada a la belleza usted. La belleza, sí. Día feliz hoy, ¿cuántos años ya de empleada comercial? 10 años, 10 años, sí. Ella, vos, ella un poquito más. ¿Cuántos años vos? Trabajando 12. 12 años. Bueno, hoy un día feliz, claro, pues es su día. Sí, seguramente sí. Y está hermoso, además. Está hermoso día, muy agradable. Mucha gente, muy linda la organización. Trabajando 12. Gracias.